La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha asegurado que la investigación sobre la publicación y difusión del vídeo de carácter íntimo del entrenador del Málaga Club de Fútbol, Víctor Sánchez de Lamo, es ardua y complicada, como todos los delitos que se cometen a través de la red. A raíz de una primera denuncia y de una ampliación, la Policía Nacional está haciendo la investigación oportuna a través del grupo especializado de ciberdelincuencia, lo que requiere un tiempo. El técnico presentó primero una denuncia en Oviedo por una presunta extorsión y posteriormente otra en Málaga, en este caso por la difusión pública del vídeo el pasado martes en redes sociales sin su consentimiento. Un juzgado de instrucción de Málaga Capital investigará la publicación y difusión del vídeo.